Hola amigos de Youtube, soy yo de nuevo, Julrojos22 Y esta vez no les traigo ningún tipo de review ni de adquisiciones Sino más bien mi especial de un año Porque ya cumplí un año en Youtube O sea, mi canal tiene más, pero cuando empecé a hacer mis reseñas Fue hace un año, ya pasé mi primer año, se me fue muy rápido Aunque agradezco este año a que adquirí muchos amigos, coleccionistas Y también muy buenas figuras Bueno, como ven, para mi especial Quería primero poner todas mis figuras para que las vieran Y después enseñarles mis cacerías Pero preferí mejor no hacerlo Sino que preferí que mejor ustedes eligieran Las 5 primeras figuras que ustedes quieran que les haga review O sea, de entre todas las figuras Quiero que ustedes escojan 5 que quieren que les haga el review Cual quieren que sea el siguiente review Ya cuando se acabe ese review, cual quieren que sea el siguiente Así, eso déjenmelo allá abajo en los comentarios Bueno, ya para que el video no se haga tan largo Les muestro todas las figuras que son Aunque ya vieron algunas, pero bueno Para que las vean las demás Bueno, como ven Es aquí este Wolverine de los X-Force También es Imperion Este Baron Zemmunt De ese pack Y ustedes elijan si el puro Jogger no del puro Colossus O los dos juntos con el pack Ya ustedes me eligen Aquí a Yellow Jacket A Quicksilver Al Joe Fix Al Hull de Planet Hulk A Juggernaut Al Hull Gris A Thor Al Green Goblin O al Hull Del exclusivo de Walmart De la película Bueno Ustedes ya eligen de entre todas estas figuras Cuáles son las 5 figuras que ustedes quieren ver Del review Bueno Les voy a decir aquí Cuáles fueron las figuras que adquirí Antes de que se acabara el 2014 Y ya cuando se acabó Que fue lo que adquirí en el 2015 Aunque ya se pasó un poquito lo del 2015 Perdonen, pero no Me da flojera grabar el video Si tengo tiempo, pero me da flojera Bueno Antes de que se acabara el 2015 Adquirí estas dos figuras Que fue el Yellow Jacket con el Quicksilver También el Hull O sea, estas tres fueron Antes de que se acabara el año Y después de ahí no conseguí ninguna figura Si me regalaron unas Pero no son originales Ya después eso lo verán en mi colección Que va a ser un video Próximamente No sé cuándo lo subiré Pero Será próximamente ese video Bueno Estas fueron Ya cuando se acabó El 2014 Empezó el 2015 Adquirí Pero Un Wolverine de X-Men Classics El Wolverine Ninja Pero Tiene roto una pierna Y no se los quise mostrar así Se los voy a mostrar en un video especial Cuando Lo voy a mandar a arreglar Ya cuando me lo reparen Ya se los enseño En un review O ya en un video En la reseña de otro De otra figura Después Adquirí a Joy Fix En unos cambios que hice Después Ese mismo día que adquirí a Joy Fix Adquirí al Barón Semo En 165 Pero este se los digo rápido En los Liverpool Si tienen cerca Son Liverpool Vayan y vean A ver si están Porque los andan rematando También en Walmart En 125 Bueno También Después de eso Conseguí a Joggerna También con unos cambios Y a este Planet Hall Si lo compré Bueno Ya todas las demás figuras Ya las tenía Aunque algunas no las han visto Como A este Wolverine No a este Wolverine Si creo que lo vieron A Imperio Si lo adquirí Pero Pero no se No Nomás No se me hizo enseñárselos En un video que lo adquirí Ese pack también No Se me hizo enseñárselos En un video Así Un video aparte Todas estas figuras Son de mis favoritas Así que ustedes elijan Cual Cuales sean Pero por favor Si elijan Porque eso La dinámica la hice hace un año Y solo mis amigos Que fueron Brandone Y Velociraptor Y Dastan Comentaron Los demás no comentaron En este si quiero que participen Ya También comenten Como me fue en mis cacerías Yo digo que me fue bien Aunque he visto que a otros Les va mejor Pero De poco en poquito Va creciendo la colección Que eso es lo bueno Que vaya creciendo Que no se disminuya Sino que crezca Bueno Antes de que me vaya Simplemente quiero mandar Un agradecimiento A mi amigo Velociraptor A Brandone569 A Dastan Que fueron los que me Que ayudaron a empezarme Aunque ya Brandone Y Y Dastan No me Me han seguido El que si me sigue mucho Es mi amigo Velociraptor Un gran saludo a ti amigo Gracias por seguirme También Quiero mandarle un saludo A mis amigos Que fue Que es Venom Velasco Jonathan Acero También les mando Un gran saludo a ellos También a Carlos Collector Un gran saludo a ti amigo También a 19 Collector Ver También Ha comentado Unos de mis videos Lucas Canoso Y Goku 5000 Aunque yo no los he seguido Si están viendo este video amigos Ya voy a tratar de seguirlos Más seguido A ambos Porque ustedes también Me han estado siguiendo Y yo no No he sido Así Dándoles también Mi apoyo Bueno Esto ha sido Todo de mi parte También pónganse Atentos Porque tal vez En la siguiente review Les muestre que Voy a hacer una página En Facebook Para que la sigan Por si no estoy aquí En Youtube Me vean en esa página Bueno Eso ha sido Todo de mi parte Les mando Un gran saludo A todos A todos Y ya Un año ya pasó Esperemos Que este año que viene Que este año que viene Lo Consigamos buenas figuras Todos Bueno amigos Esto ha sido Todo de mi parte Nos vemos Hasta la próxima Adiós